Pero bueno, ustedes, los chicos del taller, hicieron distintas propuestas para Pampita. Hoy va a estar Pampita en corte y confección. Hoy va a estar, esta tarde está Pampita en corte y confección. Y ahí va a agarrar el vestido que quieres. ¿Se lo regalan o se lo venden? No, se lo van a dar, imagino, obviamente. Sí, claro. Así que hoy va a elegir, va a ir con ojo clínico. Sí, ya malísima. Miren, estas son algunas de las propuestas. Contame, Matilda. Bueno, ellos hoy van a hacer una presentación, me gustaría que lo vean. Y van a presentar, imaginate que ayer el jurado los criticó, les dijo qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Vamos a ver qué pasa hoy. Claro. Que supuestamente ellos tienen que hacer un cambio porque hoy viene Pampita a elegir. Así que tuvieron la oportunidad de mejorar, de a ver si algún otro quizás no quiera hacer algún cambio porque, viste, que son medio calzaduras. Sí. En todos los realities pasa lo mismo. Tremendo, viste, le decís, cambia esto. Y no quieren cambiar. Viste a alguien que haya sabido interpretar, vos que la conoces a Carolina, alguien que vos decís, esto puede ser, puede funcionar. Yo creo que hay varios vestidos que a ella le pueden gustar. De hecho, bueno, hicieron como una entrevista con ella para entender un poco cuál era el gusto, cuál era la silueta. Tiene buen gusto, digo, es sofisticada, sabe de moda, sabe de lo que le queda bien. Pampita sí, se conoce muchísimo y sabe muy bien lo que quiere. ¿Y qué crees? ¿Que va a optar por algo de volumen? No, yo creo que ella busca algo simple. Ayer hablando, ella me decía, a mí me gustaría llevar algo simple, muy despojado, no quiere nada sexy, no quiere mostrar. ¿En serio? Dice, sí, que está como en otro momento. Vos sabés que un día, no me acuerdo cuándo, en una de las tantas grabaciones del Bailando, Flor Peña le preguntó por el vestido. ¿Vestido? Le dijo Mopita. Vestidos. Pampita quería llevar varios vestidos, quiere, para su boda, dos o tres cambios quería hacer, pero la gente de su equipo, que son los que estuvieron ayer en corte y confección participando, también eligiendo los vestidos o asesorando, le dije, no, no puede estar cambiando, disfruta la fiesta, ponete uno, dos a lo sumo. Dos a lo sumo. Yo creo que ella nos va a deleitar. ¿Se usa hoy que las novias vayan con cinco vestidos? No, es a gusto y piacheres, no tiene que ver con eso. Pero no tenés tiempo para cambiarte cinco vestidos. Pero la verdad que yo no soy buena consejera, ustedes saben que rechacé dos bodas. Dos bodas. Pero, no quiero decir, claro, a ver, incomprobable. Pero, la realidad. Incomprobable, tú dices, como incomprobable. Que diga lo que quiera. Total, no estuvo ahí. No, no, la verdad es que yo diría que dos, 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 Está bien, dos está bien. Dos está bien, uno largo y uno corto. Dos está bien. Dos, dos. Claro, el segundo más cómodo para bailar. Pero hay gente que hace tres, cuatro, depende de la cantidad de dinero. Lo que vi, no quiero pelearme con los participantes de corte y confección, que es lo único que... Ayer nos peleamos con el FBI, no quiero encontrar corte y confección. Ese vestido que no se ve salmón o rosa. Ah, ya el color es... Miudadísimo. Y el beige, y el beige, que odio la palabra beige también. Era Luisa, que la verdad que no, no es el color. Es más para una, a lo mejor, ponele una madrina. Tiene que ser blanco. Ese que vemos en cámara. No necesariamente tiene que ser blanco. El rosa que se lo venga a Barbie Simmons. Puede ser white, puede ser crudo. Y el nude, puede ser mayor. Pero el color... El blanco tiene que ver con la virginidad. Pero para Matilda, conociendo a Pampito. Bueno, decís que va a ir con un blanco blanco. Para mí va a ir con un blanco o con algún... Novia, no. Tiene que ser bien diferente su primer vestido de novia con Martín Barrantes. No se usa tanto el blanco blanco. No, ella dijo que quería algo más apegadito. No se usa tanto el blanco blanco. El blanco roto. Ojo, es al revés. Es el off-white. El off-white. Es el off-white, el crudo, algo un poquito más... Mira, ese podría haber sido el... Ese podría haber sido. Para mí lo que hemos tenido que haber sido. Ese podría haber sido su vestido de novia. Se lo tendría que haber guardado. Sí. Me gusta. Es muy familia. Es de Cristian Rey. Ese fue para el Martín Ferro de la moda. Y de hecho, Cristian Rey le va a hacer el vestido de novia. No. Es bien Larch. Es Larch. Dicen que uno de los vestidos va a ser de Cristian Rey. Ah, bueno. Y a Rey. Jorge Rey, perdón. Jorge Rey. Jorge Rey es el bluqueo. Le mandamos el hielo. Un beso para Cristian. Jorge Rey declaró que le iba a hacer uno de los vestidos para esa noche. Declaró. O sea, puede tener dos. 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 El que viene ahora que va a aparecer en París. El que tiene una capa me gusta. Me encanta. Me parece que es para ella. Uno de los más simples. A mí me parece uno de los más modernos. Es hermoso. Recuerde que para el casamiento... A ver, algunos estaban largos. Otros tenían demasiado para lo que Pampita elegiría. Sí. Hay un poco... La seren... Va a haber dos momentos, obviamente. Uno es la ceremonia. Porque no se pueden casar civilmente. Digo, no pueden ir a la iglesia, perdón. No, hay una bendición. Hay una bendición. La bendición seguramente va a ser el vestido que entre. Y después creo que va a usar otro para la fiesta. Esto es lo que me dijeron ahí Susek y tocando pululando por ahí. Hay uno de los vestidos que veíamos recién en las imágenes. El que tiene capa. ¡Ay, nos queremos casar! ¡Me quiero casar mañana! Es muy Pampita ese. Busquen con quién. Ese lo hizo Celeste. Yo tengo. Y bueno, puede ser uno de los vestidos. Solo con los hermosos. Uno de los candidatos. ¿Iría para Pampita ese? Sí, puede ser. El primero también. El primero también. El tercero también. Me parece que un sol urdes hace poco. Son líneas que... ¿Tiene que elegir algo distinto al del casamiento con Barrantes? ¿Al que le hizo Benito? Sí. Sí, yo creo que sí. Debería. Imagínate que haga dos vestidos parecidos. Está mal repetir. ¿Me buscan el vestido de Pampita con Barrantes? Sí, tenía delante más corto. ¿Está mal repetido el diseñador si te casás dos veces? No. No. Porque te pasa otra cosa y vení. Pensé que ibas a repetir el vestido que agarraba el vestido de Barrantes. No, no, no. La cariña, ¿te era el mismo? A tanto no se daría. ¿Qué no haría eso? No, no, para nada. El vestido de Barrantes existirá, lo habrá prendido a fuego. No sé, a lo mejor lo donó. Por ahí lo regaló. ¿Por qué guardas un vestido de nuevo? Lo regaló, que fue muy una actitud de Carolina, me parece a mí, haberlo donado. Y yo creo que por otro lado, a ver, no es fácil, para muchas puede ser el vestido más importante de su vida. Para muchas. O sea que el diseñador tiene que trabajar mucho ahí, bastante. Ayer justamente decía Benito que él probó como dos meses. Imagínate. Dos meses. Estos vestidos van a estar hechos en 90 minutos, las correcciones en otro tanto. Así que bueno, lo que van a ver hoy a la tarde va a estar muy bueno porque no son vestidos que tuvieron la posibilidad de evolucionar como un vestido real de novia. Y aparte ella tiene la presión de que la van a criticar porque si se casa cualquier otra puede ser linda, feo, va a ser el vestido más comentado del año. Hola a todas las novas. Va a ser el vestido más comentado del año. Bueno, en su momento. Por eso no lo haces. Totalmente.